¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien y no mal. Y pues bueno, el día de hoy les voy a enseñar a cómo entrar a la cueva. Espérense que me estoy llegando. Cómo entrar a la cueva de aquí, de Green Reef Zone. Entonces, bueno, vamos rápido con el tutorial. Y pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es salir de este mundo. Y pues bueno, ya una vez aquí vamos a ir hasta acá. Hasta acá. Si ustedes tienen un nivel más o menos alto como el mío, no van a necesitar este truco. Pero si no, les recomiendo que hagan que sus chao tengan potenciadores. Al menos dos de ellos. O si no tienen eso, vénganse para acá. Escalan por aquí. Suben por aquí. Por aquí arriba. Y hacen el truco que les voy a mostrar. Lo primero que tenemos que hacer es ir para acá. Y hacer esto. Listo, para salir del mapa. Y rápidamente cogemos el avión. Écolecoa. Aquí está, bajamos un poco. Y aquí nos vamos a tardar bastante. ¿Por qué? Porque hay una isla que básicamente es Green Reef Zone. En donde vamos a poder entrar fácilmente a la cueva que hay detrás de lo que... Ustedes saben de lo que aparece. Vamos a ver. Imagino que se van a sorprender igual que yo. Bueno gente, ya se puede ver como por aquí. Se me puso esto. Se puede ver como por aquí. Y es bastante curioso porque no tiene agua. Entonces al no tener agua, pues se ve bastante raro. Y bueno, una recomendación que les voy a hacer es que no den tanto para abajo. O sea, no vayan tanto para abajo porque si no aparece como un muro. Y entonces van a tener que volver a hacer todo desde el principio. Miren, ya estamos llegando. Voy a dar aquí a... Bueno, todavía no. Esperen un momento. A montura de salida. A ver, a ver, a ver. Un poquito, un poquito más. Y creo que aquí. Listo. Écolecoa. A ver, ya estamos llegando. Ah, se ve sin agua y sin nada. Increíble. A ver, y felicidades. Pues ya hemos llegado. Y es tal cual la zona. Faltan ahí unas palmeras, unas cosas. Pero es tal cual. A ver, vamos a explorar un poco por aquí. Recuerden, a ver. Mira, tenemos... Miren, tenemos inclusive hasta para comprar aquí. Chao. Que yo no compraría nada. Pero a lo que nos interesa. Vamos a ir a la cueva. Miren. Hay una que otras personas por aquí. Y pues, es esto. Básicamente no había nada. No sé por qué. No sé por qué no hay nada. Imagino que luego lo van a poner los creadores. Pero bueno. Ya podemos acceder fácilmente. De hecho, es muy fácil. De todos los trucos es de los más fáciles. Y no diría el que más. Yo creo que va a aparecer aquí la zona del agua. Que es lo que llevan diciendo todo el tiempo. Y me encantaría. Y tener aquellas... Cachados. O... Bueno. El bicho ese de agua. Para poder al fin. Poder jugar con él. Y pues bueno gente. Espero que les haya gustado el video de hoy. Comenten. Compartan. No sé qué. Ustedes saben. Eso me ayudaría muchísimo. A seguir subiendo esta clase de videos. Y pues bueno. Nos vemos. Y hasta la próxima. Bye.